El crimen organizado ha intentado filtrarse en inversiones de desarrollos inmobiliarios en Puebla, así lo revelaron empresarios del ramo. Provienen de otros estados, principalmente de Guerrero, para instalarse de forma permanente con la adquisición de una casa, ya sea por compra o arrendamiento. Sin embargo, pretenden realizar la transacción con pagos en efectivos, lo que pone en alerta a los inmobiliarios. Evidentemente que cuando alguien nos llega a nuestras oficinas a proponer la adquisición de algún inmueble y pretende pagar lo de contado en efectivo, bueno, de entrada ya se prende un foco rojo. Sabedores de las legislaciones vigentes como la ley de extinción de dominio y de lavado de dinero, los empresarios prefieren rechazar las operaciones. En fin, es muy complicado que en un momento determinado la delincuencia pueda sortear hoy esos filtros, que además es responsabilidad del notario dar el aviso correspondiente al SAT. De acuerdo con la ley fiscal vigente, una persona física no puede realizar pagos en efectivos superiores a 620 mil pesos y a pesar de ello muchos ofrecen montos mayores en zonas de plusvalía como Angelópolis. Sí, ha habido gente que se ha acercado, digo, con diferentes compañeros, inclusive hasta de otros grupos inmobiliarios, en donde se pretende la adquisición y pago en efectivo, por supuesto rebasando los montos autorizados por la ley. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.